Sin duda hay buenas noticias para los hinchas del fútbol, el partido por las eliminatorias entre Bolivia y Ecuador se va a desarrollar con aforo del 40% y será en el estadio monumental de Guayaquil. Esta decisión ya fue tomada por el COE Nacional, asimismo se incrementó la capacidad permitida en el transporte escolar, le contamos. Fue este jueves que por unanimidad el COE Nacional aprobó el aforo a regir en el partido Ecuador vs Bolivia, a jugarse el próximo 7 de octubre. Con un aforo sugerido del 40%. En las declaraciones se afirmó que una comisión de seguimiento y control verificará que las medidas se cumplan. Estos aforos obviamente de acuerdo a avance el plan de vacunación de niños y adolescentes se irán revisando, esperamos el cumplimiento estricto de estos protocolos. Los nuevos escenarios en torno a los datos epidemiológicos favorables por lo exitoso del plan de vacunación permitieron además incrementar los aforos en el transporte escolar. Del 50 al 75%, sin descuidar obviamente los protocolos de bioseguridad que se tienen que tomar en cuenta en estas unidades de transporte. Continuando con la misma línea, varios escolares también retomarán sus actividades normales. Informó Javier Rosero.